Vamos a cantar esto para ustedes, se llama Ya soporté tu ingratitud, los reyes de Sinaloa Contigo Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fria crueldad Y me aguanté, porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si me inculteraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Más por favor Fíjate ante quién Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame siquiera Así milagro y que para siempre te he perdido No ves que aún mi corazón Sigue prendido entre las llamas Que a tu olvido le dejo Solo dame un tiempo Pues yo no creo que dure mucho Esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero no vas a odiarme Pero no vas a odiarme Ya verás Si me inculteraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Más por favor Más por favor Fíjate ante quién Vas presumiendo Vas presumiendo Y no me quieras ver Más por favor Vengando mi dolor Vengando mi dolor Déjame siquiera Así milagro y que para siempre Así milagro y que para siempre te he perdido Tu ingrandito para ustedes Los reyes de Sinaloa Contigo